Te bendecimos Señor porque no hay otra cosa más importante que Tú. Tú eres la prioridad, lo que necesita nuestra alma. Y aunque vengan tormentas, tu vara y tu callado nos infundirá aliento siempre, buen pastor. Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré. ¿Qué vas a buscar? Oír tu voz. Por eso estamos aquí, para escuchar su dulce voz. Dile sentir, sentir tu amor. Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré. Saber que vas conmigo, saber que vas conmigo, me hace descansar. Aún, aún sobre el mar caminaré y aún sobre las nubes volaré. Aún sobre las nubes volaré. ¿Dónde están los que van a volar sobre las nubes con Jesús? Si quieren levantar tus manos, pero sobre todo tu corazón y dile, lo que necesito, lo que necesito es tenerte, es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré. Oír tu voz. Sentir tu amor. Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, en tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo, saber que vas conmigo, me hace descansar. Aún sobre el mar caminaré. Aún sobre las nubes volaré. Con tus manos en alto, dile gracias Señor, porque vas en la barca de mi vida. Los discípulos estaban seguros que iban a llegar al otro lado, no por su capacidad, no por su experiencia, sino porque Jesús iba en la barca con ellos. Jesucristo en tu barca, es la garantía que vas a llegar al otro lado. Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo, saber que vas conmigo, me hace descansar. Aún sobre el mar caminaré. Aún sobre las nubes volaré. Si tú vas conmigo, si tú vas conmigo, si tú vas conmigo, me hace descansar. Aún sobre el mar caminaré. Aún sobre las nubes volaré. Aún sobre las nubes volaré. Aún sobre las nubes volaré. Tú eres lo que necesito, Jesús. Te necesitamos, Jesús. Aquí hay un pueblo necesitado de ti. Gracias, gracias Señor. Gracias. Gracias.